Le quiebra la pelota a Cardona, y el codazo que tiró Cardona Pero el que no le tiró en el Clásico, en el Monumental, no, tremendo El que no le tiró en el Monumental y fue expulsado por un codazo que Enzo Pérez exageró Acá, antes de ver la repe te digo Yo creo que en el brazo por cuidar la pelota Yo creo que tira hacia atrás Le da la cara, no, sí, sí, para protegerse, pero mete un codazo, te digo Mira, la tira larga, mismos protagonistas Tremendo el antebrazo, derecho a la frente, a la nariz Un golpe de tarjeta Amarilla para Cardona No es jugada de roja Le quiebra la pelota a Cardona Uy, el codazo que tiró Cardona Pero el que no le tiró en el Clásico, en el Monumental No, tremendo El que no le tiró en el Monumental y fue expulsado por un codazo que Enzo Pérez exageró Acá, antes de ver la repe te digo Yo creo que en el brazo por cuidar la pelota Yo creo que tira hacia atrás No, sí, sí, para protegerse, pero mete un codazo, te digo Mira, la tira larga Mismos protagonistas Tremendo el antebrazo Derecho a la frente, a la nariz Un golpe de tarjeta Amarilla para Cardona No es jugada de roja Le quiebra la pelota a Cardona Uy, el codazo que tiró Cardona Pero el que no le tiró en el Clásico, en el Monumental No, tremendo El que no le tiró en el Monumental y fue expulsado por un codazo que Enzo Pérez exageró Acá, antes de ver la repe te digo Yo creo que en el brazo por cuidar la pelota Yo creo que tira hacia atrás Le dan la cara, no, sí, sí, para protegerse, pero mete un codazo Te digo Mira, la tira larga Mismos protagonistas Tremendo el antebrazo Derecho a la frente, a la nariz Un golpe de tarjeta Amarilla para Cardona No es jugada de roja